Papá, papito, deberíamos mudarnos a un palacio más grande, sí, con grandes ventanales y torres, ah, y no se te olvide comprarme un dragón. ¿Cómo que no me vas a comprar un dragón, papito? Sí, un dragón, ay. ¿Comprarte un dragón? Ajá. Princesa, perdone que le interrumpa, pero si me he decidido venir hasta aquí, ¿no es para verla exigiéndole a sus padres más de lo que le dan? Parece que usted no se ha leído la carta de José Martí a María Mantilla que dice, mucha tienda, poca alma. Quien tiene mucho afuera, tiene poco dentro y quiere demostrar lo poco que tiene. Y además... Ay, pero qué insolencia, interrumpirme a mí, yo soy la princesa de este reino mediocre, y este es mi papel en la obra, llorar y hacer perretas. A ver, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su papel allá? Ah, pues soy Diana, integrante de la nueva era de artistas cienfuegueros. Y antes de que usted me interrumpiera, yo le iba a decir que Martí continúa escribiendo, quien siente su belleza interior, no busca afuera belleza prestada. Y usted es muy linda, al igual que el alma de la titiritera que le da vida en escena. ¿Me la podría prestar unos minuticos? Escutita, esta infanta quiere hablar contigo, ¿quieres tú? Está bien, se la presto. El egoísmo es muy malo, también lo sabía. Ella se llama Esther Payadares, y es la más linda de mis titiriteras. En cuarto grado hice las pruebas de actitud para la Escuela Vocacional de Arte Ben y Moré, en la especialidad de clarinete. Estuve ahí estudiando cinco años, de quinto a noveno grado, y aprendí de música, aprendí solfeo, apreciación, y ahí me mantuve todo ese tiempo hasta que decidí cambiar de especialidad y volverme actriz. Me apasioné por el arte de entretener al público, por el arte de recibir aplausos. Me gustó mucho convertirme en otra persona, o sea, interpretar personajes, cosas de fantasía, ficticias, o sea, meterme en una historia diferente a la vida real. Eso me apasionó y decidí probar por esa parte y aprobé las pruebas. Y pude estudiar en la escuela. ¿Dónde se habrá metido, María Tirita? Quedamos en vernos aquí temprano, y ya casi es mediodía. ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá arrepentido? Cuando me graduó comencé desde el principio en el Teatro Infantil y Juvenil Cañabra, o sea, teatro para niños. Y durante ese tiempo también he trabajado, he colaborado con el dramático de Cien Fuegos, en dos obras, Huevos y Tulipa. Además de que también participo siempre en las actividades por la fundación de la ciudad. Me gusta también trabajar para adultos, es una cosa muy diferente a trabajar para niños, pero de escoger entre los dos me quedaría con los niños. Creo que es un público mucho más agradecido, es un público que le gusta compartir contigo, que tú notas que se divierte, que notas más la sinceridad en ellos. Pero bueno, sí, del teatro para adultos uno puede aprender mucho, aprende más la seriedad, aprende más en la disciplina de los ensayos, de todo, pero sí, prefiero trabajar para niños. Bien, los niños vieron tratados de ser pescadores, o sea, un comandero, o, o con salio, o, ¡pirata! Por es que analizándolo bien, usted no parece un pirata. ¿Cómo le vas a decir esa disparate? Porque fue un verdadero pirata. Venga, los ojos, todos justos, falta de mano, tiene un gato. ¡Mirata, vete, tiene una pala de pala! El último estreno del grupo fue Fernandina, en el 2019, y aquí pudimos romper un poco la cuarta pared también, pudimos romper un poco el trabajo con títeres, o sea, la obra sí lleva trabajo con títeres, pero la mayoría es el trabajo del actor en vivo. Y es muy divertido, fue una obra, es una obra que me encanta, nos encanta hacer a las dos. Y también aquí demostramos que el teatro para niños no tiene que ser solo con títeres, también puede ser, o sea, el teatro en vivo. En este caso somos dos niños, o sea, los niños se identifican mucho con nosotros en esta obra. Y los títeres, los dos los hago yo, o sea, fue un poco complicado hacer dos títeres al mismo tiempo. Ya lo había hecho antes en Sopa de Piedra, pero aquí lo vuelvo a repetir y fue muy satisfactorio. ¡Mirata, mamá! ¡Ahí! ¡Encontró! ¡Mirata! Son dos niños que están dentro de sus juegos, crean una fantasía que se vuelve la realidad de la obra, o sea, van buscando un mapa, ese mapa los lleva a pelearse con un monstruo para poder salvar la perla y poder salvar la ciudad. Y entonces los niños se emocionan, se meten mucho en la historia, participan junto con nosotros de la historia, y después luego los encontramos por la calle, nos cuentan la historia, nos dicen, ¡ah, eres Dina, eres Fernan! O sea, ha sido una obra que ha marcado mucho a nuestro público. Es que aún sueño cuando veo brillar las estrellas. ¡Me llamaron! ¡No! ¡Ay, pero sorda no soy! Y yo escuché clarito, ¡pulga Mireya! No, pulga Mireya, Barco Varado estaba diciendo que aún sueña con ver las estrellas. Bueno, pues que hable bien, porque yo escuché clarito, ¡pulga Mireya! Tuve la oportunidad de trabajar con el Telecentro Pelavisión en el programa Hoy Ha, Los Últimos Piratas del Hawa, y hice uno de los títeres que salía en el programa, La Pulga Mireya. Fue una experiencia que me encantó más, porque mezclaba el teatro con la televisión, que es otro de los medios que disfruto mucho. Y fue muy interesante, porque era una forma de títera que nunca había hecho. Y lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Lo único que pudimos hacer una sola temporada, nos gustaría que volviera una segunda y hasta una tercera temporada. En los últimos años te hemos visto en obras como Federico y María, Fernandina, La Niña Sabia y el Rey Bueno, Sopa de Piedras, y también en obras emblemáticas del Teatro Infantil en Cienfuegos, como Las Medias de los Flamencos, El Cangrejo Volador y Los Tres Pillones. ¿Qué significa para Esther asumir estos personajes? Cuando entré a Caña Brava, era realmente para hacer mi tesis de graduación con la obra Federico y María, que ahí sí hacía uno de los protagónicos. Pero durante ese tiempo tuve que, el grupo tenía pocos integrantes, entonces Daili y yo nos fuimos uniendo a cada una de las puestas que ya existían desde hace muchos años. Una de ellas fue El Caballito Blanco, que necesitaba ponerse ese fin de semana y teníamos pocos integrantes en el grupo. Entonces formé parte de la ayudantía de la obra. O sea, son personajes muy pequeñitos, incluso a veces solo sacar un pececito con las manos, sacar las cotorras en un momento, pero también formamos parte de la obra, también enriquece la obra. O sea, que no hay personajes pequeños, siempre se le puede sacar lo mínimo al personaje, siempre puede brillar, aunque sea un personaje muy chiquitico. Como también El Cangrejo Volador, otra de las obras antiguas, hago el personaje de la jicotea, que también sale solo un segundo, dice una frase, pero a los niños les gusta mucho, les divierte porque es una frase divertida. Entonces también he hecho muchos personajes protagónicos, pero estos pequeñitos también lo marcan a uno, también le llegan a los niños. Creo que mi primer personaje es Federico, fue mi tesis de graduación, es una obra que siempre disfruto mucho hacerla. Me costó trabajo porque al ser un varoncito y tenerle poner esa voz, además era un príncipe poeta, o sea, tenía que decir mucha poesía durante toda la obra. Y también fue mi primer trabajo con títeres, de verdad, bien difícil, bien fuerte, porque en la escuela la asignatura de títeres no se dio con toda la fuerza que le llevaba. Entonces fue a aprender todo desde el principio y le guardo mucho cariño a Federico. ¿Y otro personaje que le guarda? Pues a Dina, el último estreno, me gusta mucho hacerlo, la disfruto, es una niña muy inteligente, pero que también le gusta siempre tener la razón. Es como la contraparte total de Fernan, pero la disfruto mucho, me gusta mucho hacer Dina. Entre malos y buenos, prefiero un poco de los dos, o sea, no encasillarme nada más en los buenos, sino también probar un poco de los malos, porque al final los niños se divierten con cualquiera de los dos. Por ejemplo, en Fernandina, Dina es la buena, la inteligente, Fernan no es que sea malo, viene siendo como el antihéroe, el que siempre quiere hacer las cosas mal. Pero en la niña sabia es rey bueno, yo hago el personaje del malo en este caso, o sea, es el que piensa que tiene la razón, pero está totalmente equivocado, en este caso están hablando de un potro que acaba de nacer y él dice que el potro, porque estaba debajo de su carreta, es hijo de su carreta. Y por supuesto sabemos que es hijo de una yegua. Y entonces los niños se divierten mucho con esas cosas y me gustaría también seguir probando un poco de los buenos y de los malos. Decidí estudiar Derecho porque realmente lo que quería estudiar era la comunicación social, pero ese año la carrera no abrió. Me propusieron o esperar un año o entrar en Derecho y decidí no esperar y entrar en Derecho. Pensé al principio que no me iba a gustar mucho, pero realmente le fui cogiendo cariño a la carrera y durante los seis años que estuve la disfruté bastante, aprendí muchas cosas, o sea, me nutrí bastante de ese mundo. Y no pienso dejar nunca el teatro por volverme abogada, pero si me fuera posible en algún momento entrar a la universidad a dar clases, aunque sea como profesora suplente, me gustaría hacerlo, pero no pienso nunca dejar el teatro para ser abogado. Porque el teatro es tu vida, ¿verdad? Exactamente, el teatro es mi vida y quiero quedarme aquí hasta todo el tiempo que pueda. ¿Cómo que se quedaron sin orejas? Pero, pero papá, yo quería otro vestido. ¿Y ahora? ¿Ahora con qué voy a ir al baile? ¡Ay, papito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Que le corten la cabeza! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Creo que el mayor reto en mi carrera está por venir todavía. Espero que llegue, lo espero con ansias. Me gustaría mucho volver a la televisión, eso creo que sería un reto para mí porque creo que cuando estuve no hice lo mejor que pude y me gustaría volver y, bueno, quién sabe trabajar en el cine, eso sería lo ideal, ¿no? Pero creo que sí, que el mayor reto está por venir todavía. ¡Ah! ¡Ah! Para quien ha crecido en el teatro, actuar seguirá siendo su pasión porque no hay nada mejor que darle sentido a un texto y vida a un títere. Ella es Estercita, la actriz que nunca dejará de actuar. ¡Ah!